Afuera está lloviendo, el viento está jugando Haciendo remolinos con mis sueños Un árbol deshorrado, se ve tan indefenso Así es como me siento cuando pienso en ti El tiempo no ha pasado, mi vida es una foto Que lo único que hace es torturarme No sé cómo arrancarte, ponerte en otra parte Maldito corazón que quiso amarte así Me duele tu pelo, tu risa, tu cuerpo Y a mí los deseos que había en tus ojos Me duele el exceso de las madrugadas Me duele tu cara, también tu mirada Y cada momento que noche a noche Tú me dabas, tú me dabas Me duele el silencio que tiene esta casa Las cosas que tienen tu olor y tu alma Me duele quererte, amarte tan fuerte Saber que no puedo luchar con mi mente Si igual que llegaste pudiera olvidarte Para siempre No sé si fue buena suerte Conocerte Yo vivo en el pasado Y cada vez más solo Tu imagen no ha querido abandonar No sé cómo arrancarte Ponerte en otra parte Maldito corazón que quiso amarte así Me duele tu pelo, tu risa, tu cuerpo Y a mí los deseos que había en tus ojos Me duele el exceso de las madrugadas Me duele tu cara, también tu mirada Y cada momento que noche a noche Tú me dabas, tú me dabas Me duele el silencio que tiene esta casa Las cosas que tienen tu olor y tu alma Me duele quererte, amarte tan fuerte Saber que no puedo luchar con mi mente Si igual que llegaste pudiera olvidarte Para siempre No sé si fue buena suerte Conocerte No sé si fue buena suerte Conocerte Es que me duele quererte Al cruzarte en mi camino Nunca pensé Que iba a dolerme tan fuerte No sé si fue buena suerte Conocerte Es que no sé Pero no sé Que me duele quererte Cómo he de arrancarte Cómo he de olvidarte Cómo si tu imagen no ha querido abandonarte No sé si fue buena suerte Conocerte Es que me duele quererte Me duele el exceso de las madrugadas Me duele tu cara, también tu mirada Y cómo me duele No sé si fue buena suerte Tenerte No sé si fue buena suerte Suerte conocerte No sé si fue buena suerte No sé si fue buena suerte Quererte Y el sacarte de mi vida es mejor para mí ¿Por qué? Es que me duele quererte Maldita aquella noche en que te conocí Maldito corazón que quiso amarte Así, 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 así no se puede vivir Mejor sería la muerte Oye Es que me duele Me duele Me duele Me duele quererte Es que me duele quererte Yo vivo en el pasado Y cada vez más solo Tu imagen no ha querido abandonarme Maldito corazón que quiso amarte Lo que no ha querido Me duele quererte